Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Drackensan para empezar con el evento de las sombras y tal, el evento este de Sargon Realmente no es que me interese nada especialmente del evento, es simplemente que tengo que matar a Sargon porque no lo he matado nunca, va a ser increíble pero cierto, no he matado nunca a Sargon porque cuando yo empecé a jugar Sargon no estaba, lo metieron ya con la actualización como nuevo boss, etc, etc pero el caso es que yo no lo he visto, así que vamos a hacer hoy un vídeo un poco más largo de lo habitual más que nada porque como sabéis el vídeo que subí ayer fue un vídeo que lo tuve que cortar y todo porque había empezado a grabar pero resulta que se me quedó una parte del vídeo que no estaba bien tuve que rehacer el vídeo, en total que hice al final un vídeo muy cortito así que os pido disculpas de antebrazo porque el vídeo ayer fue un poco chusta vamos a empezar para el tema este, lo del evento, tengo por aquí lo que son las misiones estas especiales y tenemos bahía apacible que tenemos que conseguir los 20 huevos de los epirros de Sargon tenemos el baluarte de las sombras que tenemos que ir a matar criaturas de las sombras que salen de los huevos y tenemos luego después también que matar bichos en el baluarte y tenemos luego después la de 600 epirros de Sargon en la bahía apacible de noche entonces vamos a intentar hacer todo esto, vamos a la bahía apacible de noche vamos a entrar en doloroso que yo creo que ya con esto vamos a ir bien y no lo digo ni medio en coña, no sé cuál es el nivel del evento entonces vamos a entrar en doloroso y vamos testeando ¿vale? a partir de ahí porque no he hecho nunca tampoco el evento este la última vez que salió fue justo creo cuando estaba dejando después de entrar la expansión y tal lo metieron al X tiempo porque además es que me... bueno pues creo que ya lo he comentado alguna vez pero me cabreó bastante el tema de la expansión al principio entonces no por la expansión en sí misma ¿vale? porque la expansión a mí me parece que ha sido muy buena sino por la falta de ajuste y los problemas que había o sea había bastantes cosillas que pues eran cuanto menos cuestionables ¿vale? me he metido en doloroso y sinceramente me parece que es poco nivel poco nivel para lo que estamos haciendo aquí pero como no sé si luego después me va a salir algún boss que es lo típico que me suele pasar que contra digamos los bichos de entorno todo bien pero luego después de pronto sale un boss y nos tiramos 25 puñeteros años entonces para evitarme ese tipo de problemáticas pues vamos así y ya está y hacemos este mapa el mapa a lo mejor como es de noche pues no lo reconocéis ¿vale? o algunos que no hayáis venido nunca a este mapa pues este es el mapa de bahía apacible ¿vale? es el mapa el primero que te encuentras en Lortag cuando llegas por primera vez es el mapa de abajo del todo el que está bueno realmente llegas a la bahía de los enanos esas y luego después ya vas a este sitio pero bueno ya os digo vamos a esto hay que destruirnos ¿no? los portales estas de las sombras vale entonces como os digo vamos a vamos a hacer un poquito de evento ya el otro día os lo comenté pero bueno os lo vuelvo a comentar voy a hacer una guía para todos los jugadores nuevos y todo eso lo que pasa que bueno pues estos días he podido grabar menos de hecho fijaos que el fallar en un momento dado porque es fallar en la grabación de un vídeo implica que luego después me quede con un vídeo corto y cosas por el estilo porque es que no me da la vida ¿vale? pero estoy haciendo todo lo que puedo para que tengáis vídeo diario así que os agradecería muchísimo que le deis un like simplemente pues para que para ver que ese esfuerzo merece la pena ¿vale? vamos a yo os digo a ver un poquito lo que es el evento de momento bueno pues el mapa normal y corriente no hay 600 pichos aquí ni de blast o sea tendremos que entrar un par de veces por lo menos pero no me parece mal hacerlo así porque así lo hacemos rápido ¿vale? a lo mejor lo podemos subir a letal dependiendo de yo os digo si luego después sale por aquí algún bicho de estos un poco extraño o alguna cosa por el estilo pues ya iremos viendo también en este mapa que se entra con lo de los granos de café y todo eso es donde supuestamente se tiene que hacer lo del derrotar a los epirros estos de bueno a los epirros de sargon pero que sabéis que hay una misión que es de derrotar a no sé cuantísimos a 9000 y pico y tal y se supone que luego después en el baluarte es donde sobre todo se completa esa misión pero vamos que yo creo que esa en concreto ya la tengo terminada no me hagáis mucho caso porque tengo una esta es una repe esa que le den tengo que tener por aquí una periferia brigavik telépolos esta es la de telépolos derrota a 9999 criaturas de las sombras en el mundo me resulta un poco extraño porque no me están contando nada supuestamente según lo que me dijeron que a lo mejor no es así ¿eh? que esto pero supuestamente en este evento es donde es más fácil completar ese evento los fragmentos esos de portales que me están dando son con los que vamos a poder entrar luego después al baluarte ¿vale? entonces este mapa digamos que es como un mapa previo de farmeo y por eso es importante que decidáis también en qué dificultad lo vais a hacer yo ahora mismo lo estoy probando ya os digo es la primera vez que entro al evento entonces bueno por la primera vez que entras tienes que saber un poco por dónde andas y ver hasta dónde puedes llegar ¿vale? lo mismo que por ejemplo con el evento este del aniversario sí que más o menos tenía claro qué es lo que podía hacer ¿vale? que básicamente pues sabía que los pichos hasta una dificultad más o menos de infernal podía con ello ¿vale? teniendo en cuenta los bosses porque los bosses tardaban muchísimo en matarlos bueno pues en este evento realmente no sé ni a qué dificultad digamos voy a poder hacerlo luego después lo que es Argon entonces me he querido meter en esta dificultad porque creo que realmente este mapa como no da progreso de evento este mapa es únicamente para farmear lo que son los accesos al evento real pues da un poco igual que lo hagas en una dificultad baja entiendo no sé si a lo mejor en dificultades saltas aparecerán más portales ¿vale? no lo sé pero de entrada me imagino que no como siempre evidentemente voy con el evento que creo que ya lleva un par de días o cosas así esto empezó el día 30 sí, lleva ya unos cuantos días pediros disculpas ¿vale? porque esto no sirve ni como guía ya muchos de vosotros incluso tendréis terminado el evento etcétera pero bueno me imagino que habrá a lo mejor gente nueva o gente que a lo mejor esté viendo este vídeo después de X meses cuando ha vuelto a salir este evento porque este es un evento recurrente y a lo mejor pues os puede servir un poco como mini guía o por lo menos como introducción a lo que es el evento ¿vale? no hablemos de guía porque es tontería pero vamos, sí que os puedo decir que evidentemente lo que es entrar en el baluarte si entráis luego después en dificultades mayores la recompensa para el evento también es mayor ¿vale? hasta las 2000 y pico sombras ¿veis esto? 2560 la primera barra con una entrada ensangriento te la has hecho ¿vale? o sea que digamos que no es un evento excesivamente complejo tiene 825.000 barras como les suele pasar a muchos de estos eventos pero que digamos que al final si haces unas cuantas entradas y sobre todo si tenías portales guardados si tienes granos de café guardados el evento es una tontería ¿vale? te lo haces en un momento lo que pasa que bueno pues estoy testeando como siempre porque quiero testear un poquillo como va el tema de hacer el evento por mi mismo no obstante supongo espero y deseo que luego después me pueda meter con gente con coleguillas y tal y hacerlo un poco más a más a destroyer ¿vale? cuando me pueda meter con la gente del clan y todo eso porque bueno con el clan y con los amiguetes evidentemente pero que digamos que esto es un poco muestra más que otra cosa y ya os digo me metí en una dificultad que vamos doloroso les estoy mirando la boca a todos los que me voy encontrando pero en la vida ¿vale? o sea mi interés no es el de calentarme la cabeza es el de conseguir los fragmentos para poder entrar al al baluarte entonces no quiero tampoco perder mucho tiempo en este primer mapa porque no me interesa me interesa sobre todo el segundo mapa ehm tengo cuatro pases by the way por aquí dentro no me he metido vamos a mirar por si acaso creo que no he entrado por aquí vamos de hecho si he tenido que entrar porque ahí hay un cofre y si este bueno un ánfora si estoy viendo el ánfora es que he pasado por ahí ¿vale? porque si no no se dibuja en el mapa como os decía ehm van a ser dos entradas a este mapa ¿vale? para poder completar ese ese mini evento digamos esa mini quest y con eso nos van a dar lo que son los cofrecicos estos bueno cubos yo que sé son como unos cubos horádricos a la ley antigua que son estos de aquí ¿dónde están? cubos de sargon los tenía por aquí estos ¿vale? los portales de las sombras entonces esto te lleva al baluarte de las sombras de sargon haciendo esto de matar a los 600 te dan estos cubos al entrar en este mapa ¿vale? porque si os habéis fijado antes me han dado unos cuantos portalitos con cuatro de ellos creo que son es con lo que se forma un cubo de estos entonces creo que es así ¿no? porque por aquí no me he guardado ya más ¿verdad? creo que no tengo más no esos son los que tengo vale bueno pues entonces vamos a vamos a tirarle vamos a entrar al baluarte este y voy a entrar en doloroso por lo que os he explicado ¿vale? porque si vamos a a a lo que es la parte final me gustaría bueno pues poder hacerlo básicamente no encontrarme con que luego después no pueda estaba mirando porque eh tenía puesto las cantidades de sombras que me van a dar en cada entrada vamos a entrar en cruel ¿vale? por no por no bajar tanto a ver si si vamos bien si no me dejo preparaditas las esencias y aunque sea le tiramos con violetas o lo que sea ¿vale? para para pegar un poquito más fuerte y ya está vamos a dejar esto preparadito dejamos por aquí esencias estas ¿vale? y ya está no como ya quiero destruirlas quiero equiparlas joder antes que si le llego a dar que si vale eh vamos a ver que tal va esto a lo mejor ya a partir de aquí ya si que tengo que empezar a hacer alguna combinación más y sobre todo de una importante que me acabo de dar cuenta ¿vale? que es el hecho de que no me he equipado esencias de luz y debería tener esencias de luz porque hay algunos bichitos de estos que si que conviene matarlos con el otro los que invocan no cuentan para para el tema este de la misión esa que aquí ya si que me están contando los de telepolos eso ni es el juego tío eso ni es porque se está grabando ¿vale? pero yo no oigo nada o sea no oigo música oigo por ahí que si que se oye el tema de gente muriendo y eso bueno lo típico y esto sería lo que es el baluarte vamos a limpiarlo todo entero más que nada para que me cuenten para la misión esa ahora voy oyendo un poquito más de juego vamos a poner ya el guardián estaría bien tener el guardián de vez en cuando también activo porque jajas ¿eh? jajas que no me apetece morirme vamos que en principio en letal podemos tranquilamente creo yo estamos en cruel ahora mismo pero creo que podríamos entrar en letal pero como os digo quiero probar la parte final ¿vale? no solamente esta también es cierto que bueno pues de lo que he leído del evento que he leído poco la verdad he leído simplemente una guía la he leído un poco por encima no me ha dado la sensación de ser algo complejo lo que es el evento en sí mismo o sea que en principio creo supongo espero y deseo que ahora podamos entrar a matar al boss y cuando entremos a matar al boss pues done donete sabéis como os digo ¿no? o sea simplemente lo matamos recogemos las sombras y ya que no hay que hacer como en otros eventos que es por lo que lo estoy explicando hay muchas veces que me doy cuenta que los vídeos estoy explicando algo y en mi cabeza está claro lo termino de explicar y digo ha quedado clarísimo y luego después cuando lo veo de nuevo digo al final no has explicado una puta mierda lo que querías decir amigo bueno básicamente lo que quiero decir es que hay eventos en los que para poder entrar al boss tienes que hacer una serie de cosas previas aquí lo que tienes previo evidentemente es lo del tema de los cubos y creo que no hay nada más es decir que no hay que hacer ninguna misión adicional aquí que hay otros eventos en los que te dicen vale muy bien has conseguido llegar hasta aquí pero es que ahora dentro de este mapa tienes que completar tal misión o tal otra antes de poder entrar al boss final que no lo sé que a lo mejor ahora si que es así vale pero de entrada creo que no no lo sé vamos a ver lo que sí que hay que matar 300 espirros en esta parte por eso es por lo que os estaba diciendo lo del tema de que voy a intentar limpiarlo todo vale eso no los puedo matar por eso no les estoy haciendo caso porque son son de los que hay que matar con con esencias blancas y sinceramente no tengo muchas tengo más bien pocas esto es como todo luego después igual que le pasa al evento de luna llena y todos esos cuando cuando ya vas haciendo lo que son las distintas los distintos eventos los vas completando antes haciéndolos en más dificultad etc pues al final he muerto porque soy tontísimo al final eso lo que te determina es el hecho de que completes antes y gastes menos esencias en hacer el evento y como recuperas muchas cuando completas normalmente pues determinadas partes como la mina etc pues si eso lo puedes hacer cada vez más rápido pues evidentemente más esencias vas consiguiendo me he muerto porque soy tontísimo porque me he quedado ahí clavado porque pensaba que no me mataban y vaya que se me han matado porque además me imagino que me habré comido también algún ataque del otro feo y no lo he visto venir una de esas que se marcan en el suelo vale y como estoy hablando me empano y me pasa lo que me pasa veis es que salen muchas de esas muchos ataquitos de esos y yo creo que uno de esos me ha me ha topido vale vamos a poner esto por aquí esto lo vamos a meter en la distancia veis eso es lo que os digo que se pone en el suelo y como estés pendiente de mirar hacia delante sobre todo como me pasa a mi habitualmente que estoy mirando como muy hacia atrás porque estoy esperando los ataques de más lejos pues al final me tupen me tupen y demasiado rápido además vale esto por aquí esto por aquí venga no estoy utilizando control mental no estoy utilizando singularidad vale porque técnicamente no hace falta vale no es por otra cosa estar utilizando aquí control mental lo único que haría sería retrasarnos pero es que ya os digo no quiero encontrarme luego después como suele pasar que de pronto sargon está más duro que un mulo vamos a ver que tal está en este nivel de dificultad si por lo que sea se puede hacer más fácil pues mira mejor para mi vale o sea en el sentido de que si puedo aumentar la dificultad pues perfecto porque eso implica más sombras hacer antes el evento ya está vale voy a recuperar un poco me estoy me estoy muriendo porque he recibido un poquito de daño pero vamos a los bichos y todo esto en general los matamos bastante bien también es cierto que me gustaría ver este sitio sin llevar el aumento que tengo de resist vale o sea si estuviera viniendo aquí como como estaba hace un mes y pico que me estaría riendo más bien poco porque de cada impacto de esos en lugar de coger y no bajarme la vida me habría quitado un cuarto de vida cada impacto fácilmente no 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 quiero abrir esto se ha ido para adelante y se ha ido a abrir ahí como un pos eso entonces como digo hoy video un poquito más largo nos lo pasamos bien disfrutamos pensaba que era un unicornio digo porque hay un unicornio mis cosas vale y esto ya sería lo que sería la fortaleza como tal ¿no? bueno evaluarte técnicamente significa fortaleza no me hagáis mucho caso en ese sentido pero que me refiero que ya hemos entrado en lo que serían los aposentos reales no la parte externa del castillo de este señor y Sargon era un un boss final hace hace tiempo me imagino que sería la versión de la versión flat la versión de navegador no era flash esto siempre ha estado hecho con con el navegador vamos con el sistema este propio de nebula por eso cuando dicen me ha dado un nebulazo hay mucha gente que lo dice no tiene ni puta idea de lo que está hablando pero básicamente cuando dicen que me ha dado un nebulazo lo que están diciendo es se me ha cascado lo que es el motor gráfico igual que está en un momento dado un real o está unity pues el motor gráfico que utilizan aquí es ese es nebula que es un sistema propio funciona bien bueno lo dudo no en realidad sí funciona bien lo que pasa es que ya ya le pesa el culo vale son de esas cosas que que bueno pues que cada cierto tiempo hay que cambiarlas y y en cierto tiempo aquí ya ya pasó ya fue y todavía estamos en ello lo cambiarán lo cambiarán por supuesto vamos a salir de ahí que creo que mientras que están dentro de la aura esa están inmunes oye pues casi que nos vamos a hacer en una tirada todos los bichitos estos bastante bien pensaba yo que esa misión iba a ser de tener que hacerla en varios pero si la si es repetible está súper bien porque si cada vez que entres te van a dar una nueva entrada por decirlo de alguna manera pues guay un guay del paraguay dios mío que frase de mierda es que odio son frases de padre tío pero es que salen de vez en cuando esas frases a ver guay del paraguay chachi piruli y además la completa chachi piruli juan pelotilla son frases de esas que dices madre mía las sombreras reales estas no van a ir para cagar ya os lo digo o si acaso tenéis alguna duda al respecto pues os la aclaro vale no valen ni para cagar aquí va a caer un impacto un pactrueno a lo pikachu si estén muertos todos vale vamos a recoger por aquí todo esto y esto venga vámonos cuidado regeneremos un poco vale y a partir de aquí vamos limpiando si no me llevo más daños mejor voy a ponerme aquí detrás y así me protejo un poco regenerados a tope hay que jugar con el entorno siempre cuando llevas un mago tienes que jugar con el entorno no te queda otra es la mejor forma de jugar este tipo de personajes porque además no estamos utilizando ni el bono del electrificado ni nada estamos tirando a base de de ataques básicos prácticamente todo el rato si que de vez en cuando estoy utilizando el el impactrueno ese soy un puto pikachu el impactrueno y no 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 uff uff ese ha dolido uff ya te digo que se ha dolido cuidado mira un anforo ahí de voy hay los huevos no los he recogido hay muchos huevos de estos ahora tengo que marcarme en el mapa el ah mira si aparecen porque aparecen ahora y antes no aparecen un huevo de huevos jeje bueno a lo mejor es por proximidad y antes no no aparecían o algo así no lo sé pero bueno vamos a recogerlos todos y ya está si total hay que limpiar el mapa huevos contaminados y entonces los bichos estos nacen de huevos tiene sentido porque dan todo el puto asco tiene sentido que hayan nacido de huevos muy a lo alien pero la verdad que tampoco me lo había planteado nunca tampoco me había planteado estos bichos reproduciéndose sabes o sea no sé que son cosas que no déjalo los imaginas ahí con esas paticas enganchándose en un puto asco a ver vamos a coger esto 8 9 y 10 vale nos faltan 10 más que estarán en la parte de dentro me imagino vamos a coger todo esto por aquí y vamos para adentro esos no los mato porque no no sirven para nada vale vámonos hacia adentro directamente estos sí creo que sí que cuentan no ya no cuenta ninguno o sea que ya podemos pasar de los bichos realmente no sé si me queda para hombre para la misión esta sí pero pero para las de ahora mismo ya no ya no me interesa matar al resto conforme vamos pasando se ponen un poquito más duros o es cosa mía creo que será cosa mía pero me ha dado un poco la sensación como que ahora me bajaban más vida estaría guapo también fíjate es una tonta como un castillo pero estaría guapo un mapa en el que cuanto cuanto más tiempo pases en él más te vayan bajando las resistencias ¿sabéis? o sea que tenga que ser un mapa que lo tengas que limpiar rápido sí o sí que se me ocurre vamos a vamos a empezar ya a utilizar un poquito de control mental porque me están poniendo un poco nervioso ya los señores estos con las paticas ey cuidado hay demasiada peña aquí o vámonos 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 por aquí y ya está en general están igual de blandos o sea que se les mata bien pero ha habido un momento en el que se me han juntado ahí como muchos y luego después como están los otros pesados también con los ataques suyos de área esos como que me tengo que andar con un poquillo de ojo porque si no como que me revientan súper rápido ay salen de los huevos esos salen bichos también vamos a limpiar por aquí alejándonos un poquito del del otro grandote porque son muy molestos los ataques de área esos que hacen porque además en muchos casos no los veo porque el brilli brilli because reasons y no no me enteró ni que me están atacando venga hasta luego y pues un poco más lejos a morir que tal vamos a dejar por aquí el guardián estaba poniendo el guardián simplemente para que me recuperara hasta que llegara al siguiente pool pero me lo he encontrado de frente así que no ha habido mucho mucho que discutir al respecto vale vamos a coger por aquí entonces los web en cines estos que nos faltan y ya casi que estamos ready espero que no sean misiones de estas de las que hay que completar primero una parte y luego después la otra y todo ese tipo de cosas porque me daría bastante rabia a ver no importaría porque técnicamente pues el el vídeo a efectos prácticos ya hemos hecho una parte del evento tal hemos enseñado todo ese tipo de cosas pero me gustaría ver a Sargon pero es que me está dando un poco de yuyu porque me estoy viendo que que ni Sargon ni Sargon esto aquí no me interesa vamos no me interesa quedarme ahí básicamente no tengo ganas de que me saluden aquí abajo que hay bichos no simplemente esto que es un poco por si por si llegas hasta esta parte y todavía no has conseguido completar todo lo otro entiendo la verdad que hay escenarios que están súper chulos abusan mucho de los grises eso lo he comentado desde el desde el primer día que abusan mucho de los grises en este juego todas las tonalidades del juego están muy rebajadas muy saturadas pero pero está chulo lo que son los escenarios y tal y no conocía este escenario porque evidentemente cuando salió el evento pues caca y no podemos pasar a ver a nadie no podemos saludar verdad hay aquí algo que tiene como una mecánica espérate porque si que aparece por aquí algo marcado altar de las sombras haz clic para invocar a un guardián de la puerta de Sargon espérate ay no 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 un segundo necesito esencias vale voy a sacar vamos a matar a todos los pequeñites y nos vamos a por el grande no estoy matando con esencias eh de las de las buenas son cacurris hemos empezado un poco con cacurris madre mía el clipeo a ver esto está guardián aquí y vamos a ello quítate en medio y me estorbas vale perfecto vale no era complicado no era complicado pensaba yo que iba a ser bastante más complejo pero no no era complicado se le mataba fácil de hecho vale ya hemos invocado a este señor este nos tendría que haber dado algo para poder entrar o eso es más adelante y hay que hacerlo un x número de veces y todo ese tipo de cosas me imagino que no puedo pasar todavía ¿no? algo me falta me lo estaréis escribiendo ya en los comentarios no os preocupéis lo voy a mirar pero me gustaría saber a ver si lo podemos sacar de aquí colarse por el portal fragmento 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 para que me dé uno de esos y luego después consigue 20 huevos de los epirros de sargon eso no lo tengo hecho regresa junto a John Sun Lair derrota 3 sombras de élite de sargon en el paluarte de las sombras de sargon llevo 1 de 3 y derrota a sargon vale hay que matar entonces a estos tengo que matar a 3 es que me cago en su puta madre como odio cuando hacen eso tío oh hay que matar a 3 o sea que tenemos que hacer 3 de esos para poder matar a sargon me gustaría que no fuera así pero tiene toda la pinta de que va a ser así bueno pues lo dicho voy a dejar por aquí el vídeo este vale porque no tiene mucho sentido que continuemos y no sé si mañana probablemente hagamos directo vale y ya completamos el evento en ese directo y ya está así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao suscribíos si no estáis suscritos vale adiós